Es el pensar, el llorar, el clamor de un adicto En las tinieblas sin el Cristo Es el pensar, el llorar, el clamor de un adicto En las tinieblas sin el Cristo me levanto Y son las dos de la tarde Ya que llegué a las cinco a casa a acostarme Voy al baño y me mire en el espejo Y lo que veo en el espejo me mete mucho miedo Veo un hombre, mejor dicho un esqueleto Ojos brotados y se me ven todos los huesos Entonces me pregunto cómo yo me voy a curar Cómo la droga y me la voy a buscar Ya que no tengo dinero ni tampoco trabajo Las drogas me tienen esclavizado Me siento enfermo y comienzo a vomitar Entonces me pregunto cuándo esto irá a parar ¿Quién me habrá mandado a tomar esta decisión? De probar las drogas ahora no tengo solución ¿Quién me habrá mandado a tomar esta decisión? De probar las drogas ahora no tengo solución Es el pensar, el llorar, el clamor de un adicto En las tinieblas sin el Cristo Es el pensar, el llorar, el clamor de un adicto En las tinieblas sin el Cristo Voy a la sala a buscar el TV Pero no lo encontré y es que ya yo lo vendí Se fueron las prendas, el viciar el componente Yo que pensaba que era más inteligente Mi apartamento ahora se encuentra vacío Todo lo que tenía ya yo lo he vendido De otra forma voy a mantener el vicio El próximo paso es convertirme en un pillo ¿Quién me habrá mandado a tomar esta decisión? De probar las drogas ahora no tengo solución ¿Quién me habrá mandado a tomar esta decisión? De probar las drogas ahora no tengo solución ¿Dónde está el individuo que juró ser mi amigo? Me presentó la droga y ahora desapareció Mientras tenía dinero para ello Yo valía, ahora que no tengo dice que no hay mercancía Me siento enfermo y no encuentro que hacer Y los huesos me comienzan a doler Si a mi madre le hubiera puesto atención Yo no estuviera en esta situación Tantos consejos que me trató de dar Pero yo no la escuchaba y la mandaba a callar Y ahora estoy solo, frío y hambriento Con un vicio que me está consumiendo ¿Quién me habrá mandado a tomar esta decisión? De probar las drogas ahora no tengo solución ¿Quién me habrá mandado a tomar esta decisión? De probar las drogas ahora no tengo solución Es el pensar, el llorar, el clamor de un adicto En las tinieblas sin el Cristo Es el pensar, el llorar, el clamor de un adicto En las tinieblas sin el Cristo Pero mi amigo yo te quiero decir Que de esa forma tú no tienes que vivir Venga Jesucristo y tú podrás ser feliz Te lo dice el MC que de ahí pudo salir Por mi fuerza se me hizo imposible El enemigo casi llega a destruirme Pero a mi vida llegó el incorruptible Jesucristo el invisible Tú dices yo soy malo y nunca cambiaré Pero yo te digo arrepiéntete Porque en lo malo el Señor vino a buscar Y si te arrepientes Él te cambiará Yo conozco gente que antes eran criminales Un buen ejemplo es el pasado este va a morar La hora predica la palabra y en las tinieblas luz Como el evangelista nuestro hermano Nicky Cruz Si lo hizo por ellos y por él en sí También puede hacerlo por ti Porque nada es imposible para Dios